Son las 3 putas y media de la mañana y se escucha esto, que pedo Bienvenidos a Pasillo Infinito, en este episodio te presentamos los videos más extraños de internet Y lo que vas a ver simplemente no lo vas a poder creer, comenzamos Michi Cortés nos envió el siguiente caso, nos comenta que una de sus vecinas comenzó a escuchar extraños ruidos a las 3 de la mañana fuera de su casa Así que decidió salir a grabarlos, vamos a ver lo que registro Son las 3 putas y media de la mañana y se escucha esto, que pedo Y nadie emprende la luz Y ya se cayeron a la verga No, mis piernas están enchinadas No, no, no Oscar Zendejas nos envió el siguiente video en donde una persona sale prácticamente de la nada Vamos a ver este extraño suceso No traigan a sus familiares a los hospitales No traigan a sus familiares a los hospitales Cristiano Alejandro nos envió el siguiente video que se ha viralizado en las redes sociales En un entierro, algo parece moverse dentro del ataúl del muerto Vamos a ver lo que sucedió Seguida a suficientemente, en la vida de la mujer En el que se ha viralizado en el que se ha viralizado en la vida Y ya se ha viralizado en la vida eddie garcia nos envia el siguiente video, nos comenta que su prima estando sola en su casa hizo un video para tiktok jamás imaginó que algo aterrador iba a salir debajo de su cama, vamos a ver lo que sucedió y 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 ¿Dónde está vi? Oh Jefín, cheguei ¿Viste que yo estaba hablando? Aquí era la garagem ¿Ovió el grito de criança? ¿E? ¿Esto es otro túmulo? ¿Más como fue enterrado? Pelo tamaño, ¿es de criança también? ¿Es de criança también? ¡Menino! ¿Cadé usted? ¿Hein? ¿Fu bou c 게 más? ¿Qu i Gas calming Deixa sozinho aqui enfriar ¿No se nanti yolessly desaparece? No dentro de nuevo ¿No se nanti yo no que apareci tanto A każdym eduano ¡Ese es un granito! No dentro de nuevo Donde se está brincando Si llamo No dentro de nuevo ¿Qué es que sobranلا? No dentro de nuevo Menino ¡¡Z ya que se viva! ¡Olé la cara! Supero memos minero un y Gracias por ver el video Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima